Recuerdo en la semana cuando por intermedio de muchos mensajes y demás estaba en cuenta de la situación del básquetbol argentino que recordemos no atraviesa su mejor momento. Tanto la Liga Nacional que ha perdido la hegemonía que tenía, poderío económico de algunos clubes, la capacidad dirigencial, las crisis que han golpeado al país que tanto han hecho que la Liga por un lado pierda calidad y por otro lado la selección nacional que fue noticia porque el último domingo perdió su partido frente a Chile en Valdivia después de casi 60 años en lo que era prácticamente un partido que no tenía competencia. Dirigida por Pablo Prigioni, alguien que es de la generación dorada pero que no trabaja full time como entrador en jefe de la selección de básquetbol sino que está en Minnesota Timberwolves allí en la NBA. Bueno, son cuestiones muy particulares que hacen una confederación que está atravesando un momento más que difícil y lejos de lo que fueron aquellos primeros años de los 2000 con el subcampeonato del mundo en Indianápolis 2002 o la medalla dorada en Atena 2004 o el bronce de Beijing 2008. Vamos a escuchar a Alejandro Pérez que es periodista especializado, un capo realmente hablando de estas cuestiones que lo explica de la siguiente manera. Hoy es difícil saberlo. Yo creo que al menos los jugadores a los que apunta Pablo Prigioni, a los que tienen el radar de los poquitos que sigue a nivel local y de la gran mayoría que son los que están a nivel internacional, de los jóvenes me parece que son los indicados, que de ahí algo bueno debería salir. Pero el problema es que estamos yendo a buscar en jugadores muy jóvenes, todos menores de 22, 23 años como mucho. Hay una generación, la que hoy debería, en condiciones normales, estar instalada en la selección que tendrían entre 24, 29 años, que no hay mucho material. En esas camadas no ha habido material de nivel internacional. Entonces hay que ir a buscarlos más abajo y al ir a buscarlos más abajo se necesita un tiempo lógico de desarrollo, de evolución, de maduración deportiva y física, mental también, de los jugadores y me parece que se está en esa etapa. Ese es el trabajo que está haciendo el entrenador de la selección, el cuerpo técnico. Pero nosotros desde afuera me parece que lo que podemos hacer es ser conscientes de eso y acompañar, estar expectantes a ver qué pasa con esos nuevos valores que se intenta generar y mientras tanto cómo va transitando la selección argentina este proceso, que por ahora viene con más desilusiones, con más golpes de los que podíamos imaginar. Pero también eso nos hace ver de manera cruda, de manera cruel, cuál es hoy el nivel de la selección argentina. No es casualidad que haya quedado afuera de la Copa del Mundo, de los Juegos Olímpicos y que ahora pierda con Chile. Eso tiene que ver con que es una selección que tiene hoy un nivel bajo, bajo, claramente bajo, mucho más bajo del que muchos de nosotros queremos ver, queremos aceptar.